Un minuto de misterio presenta El resplandor. Esta novela de terror pública de 1977 combina de tal forma el terror sobrenatural y psicológico con el suspenso que se ha convertido en una de las más icónicas. La obra nos presenta a Jack Turrence, un aspirante escritor y ex profesor con problemas de alcoholismo, el cual acepta cuidar el hotel Overlook, por lo que no tarda en mudarse junto con su esposa Wendy y su hijo Danny, quien posee habilidades psíquicas conocidas como el resplandor, el cual le permite ver eventos pasados y futuros, además de comunicarse telepáticamente. A medida que el invierno avanza y el hotel queda aislado por la nieve, Jack comienza a tener cambios en su personalidad, manipulado por las fuerzas oscuras que residen en el hotel, convirtiendo a Jack en una amenaza para Wendy y su hijo, quienes tendrán que luchar por seguir vivos, siendo una reflexión de cómo las presiones externas y los demonios internos pueden cambiar a una persona llevándola a la locura, de cómo los lugares pueden amplificar los traumas del pasado y de cómo los lazos familiares pueden convertirse en un refugio contra el horror. ¿Conocías por qué esta obra se llamaba El Resplandor?